Música Música ¿Verdad? ¿No se lo pasa bien? ¿Estas en el vehículo de Lungu? ¿Está en el vehículo de Lungu? Las mediciones de esteoc pleasing Pruedea especial, no me acuerdo ya, me acuerdo ya, es muy bien. ¿Te hablas de la misma, no, ¿verdad? Ahí ¿te? Ahí está, me acuerdo, no puedo ir a la misma, no puedo ir a la misma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues se te adoro un botón acá, pero no te adoro un botón aquí, porque todo el que no te brilla. ¿Tie están en una nueva nueva? ¿N? ¿Aúzame, pán me pierdo? ¿Alecés, ¿vamos? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Abrahî Corey ¡Suscríbete! Escribete! No hay idea de unde ești o asistente La depo, la depo Da, 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 da Dato, dragilor, cum faci? Ia si tu, m-am dat acolo ca sa scap eu una vez Una volta, ca m-am bagat inainte Fara, no, 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 no Si m-am pus de acolo un pic Mi-am pus de acolo Ia mi-am pus de acolo Asta zici ca e ziua de vinie Cum te duci Asta, zici ca e ziua de vinie Cum te duci A, hai Nu-i Ia, hai Nu-i 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 Ia, hai Ya está. ¿No te has dormido bien? No, no te has dormido. No te has dormido. No te has dormido.